Lo he intentado muchas veces, pero no lo he conseguido Aunque reconozco que jamás le puse convicción No sé si es fatal el voluntad o ser solo un maldicto A perder el rumbo solo por cambiar mi dirección Y sé que ya no cambiaré Si quieres quererme, quiéreme tal como soy Y sé que no vas a volver Tienes mejores planes para tu corazón Sé que los errores de mi boca me has servido Puede que me haya pillado el punto al no tenerme en pie Puso pesar a los pros y gobernos de evitar al suplicio Que vemos en esa madre nunca hay otra vez Y sé que ya no cambiaré Si quieres quererme, quiéreme tal como soy Y sé que no vas a volver Y sé que tienes mejores planes para tu corazón Y sé que ya no cambiaré Y sé que ya no cambiaré Si quieres quererme, quiéreme tal como soy Y sé que ya no cambiaré Y sé que ya no cambiaré Tienes mejores planes para tu corazón